G Once again man Desde la casa The fucking mexican Homie yo no quiero plata Porque yo voy por el oro No se pa que me difaman No se que tanto alboroto Me ha acompañado Doña Juana Y una bendita María Pero que pedo que tranza Saludo a toda la banda Heridas del pasado Me dejaron cicatriz Vivo este presente Donde el ambiente es bien gris Cada vez más potente Cada vez más true Fiji Homie you think I got it Cause I'm flexing on this shit I'm trippy yo Homie Dame my strap I'm feeling dope Homie Give me my strap I got no lean Homie Smokes on wax I'm getting high Homie Don't give a fuck Vengo de abajo y no pienso parar Voy para arriba como del lugar Un cigarrito me pone relax Un waxesito me pone bien high La gente cerca no logra cambiar Yo no le intento Fax su amistad Sigo lo mío No voy a parar Pasa la ganja para meditar I'm trippy yo Homie Dame my strap I'm feeling dope Homie Give me my strap Flexing I got no lean Homie Smokes on wax I'm getting high Homie Don't give a fuck I'm smoking a doobie Homie I'm leaving the movie They told me illegal Compi don't fuck with my amigos Trapping for pesos Everybody want the queso Trampa y dinero Homie Yo quiero más de eso Smoking a doobie Homie I'm leaving the movie They told me illegal Compi don't fuck with my amigos Trapping for pesos Everybody want the queso Trampa y dinero Homie Yo quiero más de eso Homie Yo no quiero plata Porque yo voy por el oro No sé pa' qué me difama No sé qué tanto alboroto Me ha acompañado Doña Juana Y una bendita María Pero qué pedo que tranza Saludo a toda la banda Heridas del pasado Me dejaron cicatriz Vivo este presente Donde el ambiente es bien gris Cada vez más potente Cada vez más chulpe y g Homie You think I got it Cause I'm flexing on this shit I'm trippy yo Homie Dame my strap I'm feeling dope Homie Give me my strap I got no lean Homie Smoke some wax I'm getting high Homie Don't give a fuck Brrrr 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 Gracias.